El Caballero del Pueblo Pregúntale primero si no te mantienes Pregúntale primero si no te mantienes Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así Cómo es eso que te quieres casar Cómo es eso que me quieres amarrar Cómo es eso que le hablaste de mi a tu papá Pregúntale primero si no te mantienes Pregúntale primero si no te mantienes Yo no se trabaja, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja Yo no se trabaja, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja El Caballero del Pueblo El Caballero del Pueblo El Caballero del Pueblo Me gusta enamorar, pero no trabaja El Caballero del Pueblo El Caballero del Pueblo del Pueblo El Caballero del Pueblo El Caballero del Pueblo del Pueblo Oye chiquilla, no te mandes así Yo no se trabaja, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja Yo no se trabaja, solo se vacila Ritmo Latino Humildad de corazón